Yolio, ¿tienes solo esa frase? WTF ¿Eh? ¿Qué? Quieres monedas, ¿verdad? Deja que a mí me gusta, ¿vale? Víctor, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te expondes, tío! ¡Tú eres un sorprendente! ¡Ah! Me gusta comerse mayonesa para ponerle atún y hacerme un bocata. Esa mierda sí que me gusta a mí. ¿A ti, Gaby? Sí. En cualquier momento te he cogido a Tyrri. A mí esa mierda me encanta, es brutal, tío. ¡Ay! ¿Por qué no hay atún? ¿No hay atún? No, no, hay que... para comprarle. ¿Cómo? ¿Tienes mayonesa? No, mayonesa no hay. Gracias. Oye... ¡De mucho! ¡Puta madre! ¿Tres? ¿Por qué tres? ¿Qué cojones? Tenías cero. Porque tenías dos. No, tenías cero. Tenías tres, tenías dos. ¿De cuándo? De, de siempre. Anormal. ¿Estamos tontos o...? Sí tenías dos. Si gasté todas las monedas y no he conseguido ninguna hasta ahora. No he jugado. Mentidoso. Es mentidoso, es falso. Yo he visto cómo consigues otras dos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé, pero lo vi. Me acuerdo que lo cogiste dos. Que es... No me lo dije. No gastaste todas si habían dos. Y es la de bueno haber cogido. ¿Ves? Por pofones has tenido que coger dos. Aunque ya hasta la vez que entras al juego te dan dos monedas. No te jodos, va. Venga. ¿Quién es Ifumi? Yo sé quién es. Pero vosotros... Es exacto. Y los que te pude. Puede? No sé. ¡Muñetas! ¡Ah! ¡El gordo! ¡Ahhh! 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 ¡Te encantamos, chica! ¿Qué coño? Un reloj. ¡Para hoy! ¡Ay, qué mono! ¿Qué era eso? ¿Qué? ¡Hostia! Me pensé que... ¿La cámara? Me lo quedo yo. ¿El qué? ¿Las orejitas? La cámara, idiota. Yo no soy idiota. Yo creo que te verías muy mono con las orejitas. Por favor, para de hablar. Pero es cierto de ir... Joder, tío. Deme culo. ¿Qué coño es esto? ¿Por qué hay metralleta arriba? Es una entrada. Va mierda dentro. Tiene un broma. ¡Qué destaca! Ya sabemos quién es el... ...el... ...el... ...el cargado ahora mismo! Se ha movido el sitio You motherfucker Se ha movido el sitio Entre los fanfics y el estar al cargo de la limpieza y la basura No se ¿Qué pasa? ¿A mí qué ven los fanfics en esto? No se, me parece una mezcla de todo lo grosso y asqueroso Ah, guay Los fanfics no son muy grosos y asquerosos, pero hay unos muy bonitos No, pero... Lo que él hace Ah, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, sé que lo que haces es lo que hago yo, no te jode ¿Dibujar? ¿Qué te den? No sé, no he entendido lo que has dicho No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? No es suficiente, ¿no? Pensando en lo normal. ¿Sake-san? ¡No me lo permiten! Bien. Bien. ¿Entiendes lo que digo? Es que estoy mirando, pero... Pero creo que me acuerdo. ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haré, haré? Es que ni siquiera estoy mirando, pero creo que me acuerdo. Te han dado unas figuritas, ¿sí? Sí, me acuerdo. ¡Ja, ja, ja! Te jodiste. ¡Nanda! Vaya con mamada. ¿Eh? Mmm... No se ve... ¡Ya está! Me da un montón de ayuda con las pistas, joder. Me pasa un poco. ¿Quién? Yo. ¿Tú? Sí, con lo de la perspectiva. Es joder. ¿Y por qué lo dice así? ¿Tú? Es que, claro, si es el único que nos da pistas, es el único que sabe lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te piensas? Sí. ¿Qué te piensas? ¡Ah, me pasa! Obviamente Monokuma fue quien... ... 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 ¿Cómo distingues si estoy buscando cosas y si tiro algo a la basura? ¡No! ¿A que te meto a ti en el coso este? ... No cabe. Lo trituro para que capa. Quepa. ¡No! Mira todo, no te jodes. I think I got this too. ¿Mario? Eso podría ser para quemar todo. Oye, Rachel, si matan a alguien, queman el cuerpo, ¿no estaría obvio que ha desaparecido una persona? ¿Te explico? Sí. ¿Sí? Que si el... Igual, para limpiarlo sería de puta madre. El cuerpo le sería que se debería de estar pudiendo. No sería re chévere. Estás loca. No se puede. ¿Y el cuerpo está marchando en la boca? Huele a comida. Yo no huele nada. ¿No? No. Mi mamá no puede dormir, chicos, cántenle algo. Pipo, 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 Pipi. Se ponen en plan gritando Pipo. Eso es una buena nana, no te jode. A mí hay una nana. Ay, ya no. 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 Ah, Gaby, ¿viste la nueva actualización de Fortnite? No Han metido piratas Ah, temadero Wow Han metido grumetes Me acabo de imaginar los palitos de merluza rebozados con una bandana pirata Diciendo, ¡Sí, mi capitán! Me cago en todo Me inventé estúpida Debe ser que está sano Sí, ¿verdad? ¡Que sí! ¡Demasiado diálogo! ¡Fuera! ¡Muérete! ¡Coño! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que le doy algo equivocadamente y me voy a la merga No quiero Ah, ya, el diálogo es mierda ¡Es huge trash can! ¡Métete dentro y nada! ¡Ada, ruso! ¡Ada, macoto ruso! ¡Yo sé quién es el asesino! ¡Yo sé quién es el asesino! ¿Y? ¡Y soy evidente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vigente a bajar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Qué mierda es eso! Es un trozo de una camisa quemado Pero quemado por el otro... ¿Un trozo de una camisa? Con sangre A mí me parece una camisa O sea, una manga ¿No? Sí, es que es una manga Pero por qué está quemado desde adentro Está quemado desde... ¡Ah! ¡Atacamos! Es que me estoy pasando de vergas con las pistas Yo no tengo nada de pistas La única pista que tengo es que este gordito es el siguiente avatar Tiene las marcas de un monje de aire en la corbata Eso es lo que saco de esto ¡Sí, te voy a dejar! ¡Atacamos, tío! ¡Atacamos! ¡Mira, mira! Tiene ahí la flechita azul Ya está Confirme Es lo único que sí ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Y cuando muera! ¡Muñiki, maquero! ¡Yamala va a morir! ¡Sí! ¿Por qué? Te iba a decir, eeeh... ¿Quién prefieres que te opere? ¿Benjamín o yo? ¡Jamón! No, que jamón luego se mancha en el sangre ¡Jamón! ¿Pero qué haces jugando, la garropa? Mi vida tiene periodidad... ¡Eh! ¡Ah, pendejo! Ah, tío, me había ocurrido un poco Pero muy poco, quiero decir Me he pegado unos cuantos vídeos y he dicho ¡Hasta la fin! ¡Hasta la fin! Te lo juro, tío Ese es el resumen del vídeo Tengo unos pocos vídeos juntos Ni los he editado Y... Y... Y el... ¡Hasta la nueva vídeo! ¡En fin! ¡Mira! ¡Mira! ¡No pongo el pie! ¡Que! 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 Me pongo muy poco cuidado en mis vídeos O sea... Me pone cariño en los vídeos Y yo simplemente les pongo con pegamento A ver que me tenés adentro El queso, tienes que guardarlo ¡Ya! A ver si me puede llevar un tron ¡Oh, sí! Es verdad que empezamos el juicio escolar ¡Es verdad que empezamos el juicio escolar! ¡Ah! 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 ¡Atacaracarra! 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 ¡Aquí está apareciendo! ¡Pero sí! ¡Somos imbéciles! ¡Es parte del trato! ¡Ah! ¡Gaby! ¿Qué haces cuando no hagan ropa Siendo que juega no hagan ropa? Si yo estoy pensando aquí decir Que tú tengas que seguir lo que yo haga No vas a pasar esto Creo que yo estoy siempre pesado Pero... Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te vemos? Gracias por ver el video. ¿Estás de adentro? ¿Eh? ¿Eh? La madre que lo parió. O sea, me hace poner el bendito juego de mierda. O sea, me hace poner el bendito juego de mierda. Ya voy, cojona. ¿Eh? ¿Eh? A ver, ya. Me voy a volver loco con la puta camina. Yo voy a esperar otro puto mes. ¿Bueno? Mira, ¿sabes qué? Que le den muchísimo. Voy a matar a todo el mundo. He revisado todas y cada una de estas porquerías. Y ninguna me da un claro indicio de quién es. A lo mejor es que... Sé que era más fácil, pero es que tú te lo has puesto la dificultad de lógica en el vídeo. Ya, pero es que no sea... Todo lo que hay puedo deducir que tiene una relación con algo. Solo esto es la única cosa clara y es lo que me hace dudar. ¿Por qué lo iba a escribir tan claro? Entonces es para inculparlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué poner...? Esta estúpida dijo que salió a hacer un té o algo y cuando entró a la cocina estaba el cuchillo. Cuando salió ya no estaba. ¿Quién entró con ella? No lo sé. ¿Cómo es posible que en plena noche en el que no hay ningún ruido pase alguien a tu lado y no lo sepas? Y lo que más me confunde es la última parte de esto. Eh... Un trozo de camisa con sangre quemado. Supongo que se manchó la camisa con sangre. ¿Quién tiene camisa de este juego? Y la bola rota. ¿Por qué? ¿La bola? ¿Qué tiene que ver? Mira... Adiós. ¿Qué es esto? Tres skills. Eh... What? ¿Y tú qué es? ¿Porté lo que has conseguido? ¿Yo qué he conseguido? ¿Por qué? No entiendo. No hablas con la gente. Pero esto son las cosas que tenía la... 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 Esto es de... Sayako, no es mío. No, pero quítatelo. Increase damage to the opponent when extermination is destroyed or what? Effective damage... ¡Es una batalla RPG! ¡El juicio! Effective damage to the bullet time... Yo qué sé. Increase bullet capacity. Effective damage to the bullet time... Ah, pero... Ah, pero... Es un error... En... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y eso? ¿Qué significa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¿Sabes lo que tienes que hacer, no? No. Encontrar la contradicción. La bala que te he puesto ahora mismo es la evidencia de la naturaleza que te digo. Tienes una contradicción en esa hack que atacar, ¿no? La bala y la tal, ¿no? Yo creo que hay un boton para salir mas rapido o mas lejos Te mamaste Yo Tal vez el de mí El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo Después de adelante Perozada No entiendo Te tuve No entiendo, ¿a qué? A la frase Creo que tengo un posador Una mira ¿Entiendes? Vaya Que pedazo de mierda Joder A ver Que pedazo de mierda Que pedazo de mierda A ver Que pedazo de mierda A ver En esta zona Pues no se puede La ruta Hasta Rachel ¿Quién? ¿Pero ella no estuvo ahí? ¿Quién? ¿Quién es? Esta perra Pues Maizono No saben Que no se sabe nada ¿Por qué no puede chatear? ¿Por qué no puede chatear? Es que no sé, es que no sabe nada, no sé si puede ser el asesino Nandaka, eso es muy bien Mira el gordo Me encanta como estas cosas ya las sabemos, pero el de Tzke vuelve a hacerlas porque es el tutorial No sé, creo que es un lápiz No es una contradicción, pero está con lo correcto, qué cojones Yo qué sé No sé, no sé, creo que está bien lo que has hecho, pero... Es que ha hecho random knife entonces No me pareció incorrecto a mí, pero como estaba en amarillo le he dado Digo, a lo mejor le corrigió y dice que es uno de cocina, yo qué sé El de Tzke vuelve a hacerla, no me vuelve No me vuelve El de Tzke... No me gusta quedar en ridículo y esto me está dejando muy en ridículo No te quito No te quito No te quito No, no te quito No me gusta No te quito Si Para mi no es un maldito Me voy a hacer Pero. Entonces, ¿a qué cholera? ¿Como uno no tiene? ¿Eso es una maldita cosa? Bueno... Si, eso es un maldita cosa que sí No hay maldita cosa que sea Es una maldita cosa que no lo sea No, lo sé Lo que es lo que es Pero yo no me voy a hacer y 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